Sí, en realidad había un pedido de captura, radicado, extendido, perdón, por el juzgado, sentencia número 6 de la ciudad de Santa Fe. Lo había hecho hacia una persona con domicilio en la ciudad de San Javier. La comunicación en forma telefónica con el personal policial de esa unidad regional, el cual pidió colaboración a esta comisaría, debido a que la información que ellos tenían, que el mismo podría estar radicado o viviendo circunstancialmente acá en esta ciudad. Se llevaban también a cabo algunas diligencias, y anoche el personal de comando desde la vía pública procedió a identificarlo, y al traslado a esta comisaría, luego se hicieron las consultas correspondientes, la comunicación en hora de la mañana con el juzgado interesado en la detención de esta persona, y bueno, hace poquitos minutos fue el traslado a la ciudad de Santa Fe a disposición de ese juzgado. Perdón, comisario, pero hace 10 días, 15 días, ¿no trasladaron ya a un hombre de San Javier por un intento de homicidio? Sí, exactamente. ¿Y este es el mismo hombre? No, 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 se trata de otra persona. Es otra persona. Sí, de otra persona que, bueno, circunstancialmente se encuentra trabajando acá en la zona y estaba inclusive recibiendo en este medio. Ajá, ¿y por qué tiene un pedido de traslado? El juzgado lo que había librado es una captura. Ajá, ¿y por qué es la captura? ¿Qué antecedentes tenía este hombre? Por un hecho de daño calificado ocurrido en la ciudad de San Javier. Ajá. Ah, unos nenes bastante importantes nos envían desde San Javier hasta acá. Sí, sí, después de solicitar los antecedentes correspondientes a esta persona, cuenta con antecedentes en aquella zona, ¿no es cierto? Ajá. Acá todavía no habíamos tenido la posibilidad de identificarlo, pero bueno. Ajá. El personal de comando, anoche de encontrarse en un sede de patrullaje, lo pudo individualizar en la vía pública y luego el traslado acá a la comisión. ¿Aquí en San Carlos Centro lo identificó o en San Carlos Sur? No, no, acá en San Carlos Centro. En San Carlos Centro. Pero el muchacho vivía en San Carlos Sur. Este muchacho estaría viviendo en la localidad de San Carlos Sur. Allí donde está el pequeño asentamiento de habitantes de San Javier. Sí, no tengo preciso bien cuál es el domicilio en este momento, pero estaría viviendo ahí en San Carlos Sur. Ajá. Digo, no es un tema menor que dos habitantes de San Javier en menos de 15 días hayan sido remitidos y trasladados acá con antecedentes ambos, ¿no? Digo, uno con una tentativa de homicidio, otro con daño igualificado y otros antecedentes. Me da la sensación, a ver, respetuosamente que quien está escuchando la radio puede decirle a la policía, bueno, ¿por qué no se hace evidentemente con la orden del juez que corresponda? A ver, chequemos quiénes son la gente que está viniendo, ¿no? Tengamos un San Carlos de puertas abiertas, pero evidentemente que las puertas abiertas no sean una causa de que llegue cualquier persona que tenga antecedentes frondosos porque, digo, ponen en riesgo la seguridad de nuestra ciudad. Claro, yo creo que son personas que en sus lugares de residencia han tenido muchos problemas en la parte policial y en algún momento llegan las citaciones o las presentaciones ante los juzgados, los cuales las personas, para evadir por ahí esa situación, proceden a mirar a otro lugar y a los fines de conseguir trabajo y radicarse, ¿no es cierto?, en lo mismo. Pero bueno, el juzgado una vez, no pudiendo localizar en su lugar de origen, lo que hace es librar la captura a nivel provincial para, en el lugar que he identificado, proceder, ¿no es cierto?, a la comunicación con el juzgado correspondiente que solicite en su momento la captura o la presentación de alguno de estos personajes. Claro, es una persona mayor de edad la que trasladaron. Sí, sí, un masculino mayor de edad. Mayor de edad. ¿Dentro de los antecedentes que tiene un daño calificado y tiene otros? Sí, sí, en el momento no lo tengo presente en la ficha de antecedentes, pero lo que en esta causa se lo cita por un hecho de daño calificado.